Bienvenidos sean todos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar sobre El Camino, una película de Breaking Bad Ok, antes de comenzar con lo que me pareció a mi esta película de Breaking Bad, una secuela directa de la serie de Breaking Bad Debo decir que esta, bueno este video, esta critica la he decidido catalogar con spoilers, probablemente solamente diga spoilers del final o cosas no tan graves Bueno es que todos los spoilers son graves en realidad, así que no vaya a ser que se me escape uno fuerte y ustedes no quieran saberlo Así que pues desde el inicio les digo que este video puede contener spoilers de la película del camino De la serie de Breaking Bad va a tener todos porque obviamente esta es una secuela directa de la serie Y si no viste la serie creo que vaya, no tiene muchísimo sentido en realidad que veas esta película Pero más adelante vamos a comentar sobre este punto, así que bueno ahora si comencemos Después de escapar de Jack y su banda, Jesse Pinkman sale huyendo de la policía e intenta escapar de su propia agitación interna Perfecto, pues así es señoras y señores, por fin ha llegado esta película que durante tanto tiempo Habían estado saliendo rumores y especulaciones sobre si sería una película de Breaking Bad o no Sobre quienes serían los protagonistas, si saldría Bryan Cranston interpretando a Walter White O si únicamente saldría Aaron Paul interpretando a Jesse Pues déjenme decirles que aquí va el primer spoiler Walter White señores y señores, si está muerto Esto me parece a mí que lo hicieron de la manera correcta Porque aún así que nosotros quisiéramos ver más de Walter White, de Heisenberg Creo que lo mejor sería que sí, que estuviera muerto y bueno de hecho está muerto Lo confirman en la propia película y además antes del estreno de la película Durante la premier mundial del camino, el director y creador de esta película Y también de la serie Vince Gilligan dijo en una entrevista que Walter White estaba muerto Sé que muchos de ustedes hubieran querido que no Déjenme decirles que tenemos, obviamente era clarísimo que íbamos a tener por lo menos un cameo de Bryan Cranston Como Walter White o como Heisenberg en esta película Y lo tenemos como Walter White con un flashback Debo de decir que, bueno ya que estamos en spoilers libremente Debo decir que yo sí tenía pensado que saldría, que bueno, que salieran flashbacks de las anteriores temporadas Sobre todo de cosas que no vimos, obviamente pues para qué íbamos a recordar cosas que ya vimos Además de ser un fanservice creo que no le veríamos mucho sentido más que recordar un poco y hacer memoria Pues esta serie está repleta de flashbacks Obviamente flashbacks en los que salgan Jesse porque esta película es de Jesse y de nadie más Aaron Paul se la rifó realmente con esta película Pero creo que hubo muchos más flashbacks de lo que esperaba Creo que el 50% de la película es de flashback Y puede ser poco, la mitad, pero la mitad así como suena poco también es mucho No sé si esto estuvo bien o estuvo mal A mí me gustó, pero siento que en algunas ocasiones Sí... Vamos a decir abusaron un poco Entiendo que estos flashbacks pues sirvan para el desarrollo del escape de Jesse ¿Por qué? Porque vemos a Todd, porque vemos a Joe, también a Ed, cosas así Y siento que están ahí por algo Vince Gilligan ya nos ha dicho y ya nos ha demostrado de todas las maneras posibles Que es un genio haciendo historias, escribiendo Y esta no fue la excepción, la verdad es que me gustó muchísimo la película Y bueno, nada más que comentar sobre este punto Creo que los flashbacks estuvieron muy presentes Sale también Mike al inicio de la película Literalmente creo que la película, lo primero de la película es eso Es Mike platicando con Jesse Y bueno, realmente nos trae muy buenos recuerdos Y si están ahí, pues es por algo No tenemos nada que reprocharle a Vince Gilligan Algo que yo tenía miedo de que sucediera Fue que al anunciarse que esta película sería distribuida y producida por Netflix Sí tenía miedo porque Netflix no es como que sea su fuerte el tema de las películas Sabemos que en las series están muy bien Pero las películas realmente no son lo suyo Y hacer una película de Breaking Bad 5 años después Bueno, 6 años más o menos después de finalizar la serie Me parecía un poco arriesgado Después nos llegó la noticia de que iba a ser dirigida y escrita por Vince Gilligan El creador de la serie Y eso obviamente calmó muchísimo las aguas Realmente déjenme decirles que se nota Que Vince Gilligan está detrás y 100% metido en este proyecto La esencia de los personajes tanto de Jesse como de Badger como de Skinny Pete Está muy plasmada y está realmente como la conocíamos Entonces si uno de sus problemas o de sus dudas, inquietudes Era si iba a ser una película realmente al estilo de Breaking Bad Déjenme decirles que sí Creo que es una secuela muy digna de la serie de Breaking Bad Más adelante hablaremos también un poco de ello Pero específicamente en ese punto Los personajes tienen la misma esencia que tenían en la serie Y esto siempre es de agradecer Que no cambien en realidad lo que los personajes son Y bueno, se nota muchísimo que Vince Gilligan está detrás del proyecto Ok, esto es algo que muchos me han preguntado Sobre todo amigos de la vida real que conozco en persona Me han preguntado ¿Puedo ver esta película si no vi la serie? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Le entenderás? Claro que le entenderás No es una película con mucha ciencia La verdad es que el guión es un muy buen guión Pero la historia en realidad es algo simple Es algo sencilla Es únicamente lo que pasa después de Breaking Bad Con el personaje de Jesse Y la puedes ver Sí la puedes ver Pero realmente no creo que debas O por lo menos no creo que la disfrutarás Porque esta película ya lo había mencionado en un video anterior Sobre lo que debes saber de esta película Vince Gilligan había comentado Que esta película era hecha para fans de Breaking Bad Y creo que sí es cierto Hay muchísimas referencias Muchísimos guiños De la serie de Breaking Bad Y realmente Si tú no viste la serie Y ves esta película Todos estos detalles Te entrarán por un oído Y te saldrán por el otro Entonces realmente No disfrutarás De esta película Como se debe Entonces vas a ver la película Te vas a quedar Con un sabor amargo Vas a decir ¿Qué le vende especial a esta película? Y bueno Lo especial viene Porque es una secuela De una de las mejores series De toda la historia Y únicamente aquellas personas Que vieron esta serie Pues realmente disfrutarán Como se debe Esta película Que al final de todo Es para eso Que está hecha esta película Creo que yo Para los verdaderos fans De Breaking Bad Últimamente me he estado metiendo Con las películas En los temas En los aspectos más técnicos La cinematografía La fotografía La música y tal Y creo que si tú eres un amante del cine Y no viste Breaking Bad Pero te gusta ver películas Por este tipo de detalles Te va a encantar Porque la fotografía de esta película Está muy bien hecha La verdad es que hay planos Hay secuencias Sobre todo la secuencia En la que Jesse está buscando En la casa de Todd Está buscando el dinero Wow Hay una cámara Que se aleja De abajo hacia arriba Y se ve Como que en distintos puntos Jesse al mismo tiempo Esa secuencia Es magnífica Y habla muy bien De lo cuidado Que está Pues este aspecto De la fotografía En esta película Así que Todo este tipo De aspectos Más técnicos Que no tienen tanto Que ver con la trama Sino más bien Con la fotografía Con la música Siguen estando Igual de perfectos Como lo era La serie De Breaking Bad Y realmente Si tú es lo que buscas En una película Pues De verdad Lo vas a encontrar Y con creces En esta película Del camino Ok Acerquémonos Un poco Al final De esta película Al final Se nos muestra Ya A Jesse Tomando Lo que debió De haber hecho En su momento Que es Con Ed El de las aspiradoras Haciendo este Fresh start Este inicio nuevo Viviendo una Una vida nueva Que nos lo mandan A Alaska Y si no me equivoco Es donde mismo O la misma cabaña En la que se estuvo Quedando Walter Ya también En sus últimos Días de vida Y bueno Estuvo fantástico Este final Creo que Pues no se arriesgaron Al final Le dieron Pues un final Feliz Dentro de lo que Cabe Para la Miserable vida Que había estado Llevando Jesse Pickman Pues Por lo menos Vivir en paz Vivir alejado De todos sus problemas De su pasado Pues realmente Creo que Le viene bien Es un final Para nada Arriesgado Pero es un final Que Bueno Funciona Al final Tenemos la carta Que le deja A Brock Vemos Esa escena Final También Como con un Recuerdo De De Jesse Con su novia La Jessica Jones O la Jane Creo que se llamaba En la serie En fin Creo que no hay Que no es un final Que realmente Necesite Explicación Creo que Todos Entendieron Este final No tiene Mucha ciencia Como les digo Esta película Mucho menos El final Pero creo que Hacía falta Comentarlo un poco Así por encima Lo que me pareció A mi El final Pues realmente Me parece un final Que funciona No es el final Que es Bueno A ver Si esperaba un final Así Que no se arriesgaran Pero no es el que yo quisiera En realidad Quisiera un final Bueno Mucho más Arriesgado Vaya Si Un final Con Jesse Haciéndola No se De carpintero Tal vez Cosas Más arriesgadas Y no Como que Utilizando este recurso Que a fin de cuentas Era lo único Coherente Que podía haber hecho Jesse El irse con el señor De las aspiradoras Porque Que más Podía hacer Así que bueno Pues esto es lo que opino yo Del final De Breaking Bad Bueno no De Breaking Bad Del camino Y pues si En conclusión Esta película La debes de ver Si o si Es una Secuela Muy digna A la serie De Breaking Bad Te digo Si viste la serie Debes de ver esta película Si o si No pierdes absolutamente nada Y si no viste la serie Pues tal vez Te resulte una película X Una película Más del montón En cuanto a la historia Porque realmente No le vas a entender A más de la mitad De las cosas Que pasen En la película Del camino En algunas Partes de la película Sobre todo La primera mitad Se te puede hacer un poco Lenta La película Lento el ritmo Pero creo que así es Como debería de haber estado No es una película No es una película Que contenga muchísimas Escenas de acción Salvo una que otra Que la verdad Están muy bien hechas Pero realmente Ya tuvimos Mucho De eso Creo que en esta ocasión Era una película 100% de Jesse Pigman Y lo logran A la perfección Así que bueno Esta es mi opinión Con spoilers De la película De El camino Una película De Breaking Bad Así se llama Una película De Breaking Bad No se lo agrego yo No es una referencia Así se llama La película Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Dejenme en los comentarios A ustedes Que les pareció Esta película De El camino Les gustó No les gustó Personalmente Me quedo con El final De Felina El último episodio De la serie Me gustó mucho más Ese final Con un final Un poco más abierto Para Jesse Y Walter White Muriendo en un laboratorio De metanfetamina Mi nombre es Osvaldo Escalante Abajo tienen todas Mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!